Bueno, me enorgullece saber de que estas alianzas que están sucediendo últimamente con respecto al Consejo y con respecto, por ejemplo, a traer dirigentes como vos, Sergio, y de pronto decir, bueno, ¿qué es lo que se viene? Más allá de lo que queremos cada uno de nosotros, ¿no? Todo lo que se viene va a ser mejor, en la medida en que nosotros pongamos nuestra parte. Bueno, las imágenes que estamos viendo, lamentablemente, en Internet, no son las mejores con respecto a lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? A esto de la inclusión en algunos lugares en donde se está muriendo muchísima gente tratando de encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Bueno, eso es lo que yo siempre llamo a la reflexión, ¿no? De que la Argentina tiene tantos dones y bendiciones, que nosotros no somos lo suficientemente agradecidos, porque nos faltan problemas, pero tenemos mucho más bueno que malo. El tema ahora es si vamos a ser parte de la solución o del problema. Fíjate lo que fue la inmigración en la Argentina, y sigue siendo un país abierto que invita, como dice la Constitución, a hombres y mujeres buena voluntad que quieren habitar el suelo de la patria. Ahora, los problemas que tenemos, increíblemente, son por mala praxis de los que nos gobiernan. Entonces, lo que hay que hacer, además de votar mejor, y no hago acá ningún tipo de anuncio partidario, pero sí un llamado a la reflexión, no nos quejemos de lo que elegimos porque lo elegimos. No son catástrofes naturales. Son, de alguna manera, consecuencias de nuestras elecciones. Bueno, y ahora tenemos la posibilidad, hemos recuperado la democracia, hemos perdido un poco de república, también la podemos recuperar. Podemos tener una economía como la Argentina, que tiene sustentabilidad y potencia, pero que no supo tener equidad, y eso es lo que tenemos que restituir. Y por otro lado, lo que no tenemos es vergüenza de un país como el nuestro, que tiene millones de hermanos nuestros pobres, excluidos y marginados, que ahora ni siquiera se los quiere contar, ni se los quiere medir. Creo que no hay manera más agraviante para el que no tiene nada, que es ya directamente que se haga invisible a los números, a las estadísticas, y a la soberbia de quienes, de alguna manera, tenemos responsabilidad de mirar al corazón de nuestros hermanos que necesitan la mínima dignidad del techo, salud, educación y pan. ¿Y qué es lo que se viene, Miguel, desde el Consejo? Porque esta apertura que también ustedes han tenido, ¿en virtud de qué? Y, bueno, ¿qué es lo que han visto ustedes? Bueno, esto fue en su momento, hace tres años, promovido por la Confederación General del Trabajo. El Intendente luego lo convocó. Tuve el honor de presidirlo todo este tiempo, primero con el padre Rodríguez Martínez, el presidente de la Pastoral Social, después con el presidente de la Rural de Vicepresidente y ahora del centro comercial, y nació para encontrar un espacio de encuentro y hemos podido dictaminar muchas cosas, poner en libros, en nuestro último libro es Criterios para la Igualdad Tributaria, firmado por todos los sectores sociales, es un poco largo, tiene mucho de cuestión económica, pero creo que son los espacios de encuentro los que permiten darnos cuenta que se acortan las distancias y que es posible concertar. Seguramente hay matices que luego no son tan fáciles de poner en marcha todos juntos, pero hay líneas generales que tienen que ver con el bien común, que es ese bien que está por encima del bien mío, del tuyo, del del maestro, es decir, un bien que está en la construcción de un futuro solidario, productivo y con buena expectativa de merecer ser vivido. Así que bueno, esto no es para mí, yo hablo, pero en realidad cuando hablo siempre tengo el temor de que cada palabra y creo que ahí está la cosa, sea la palabra que representa a todos los sectores que me han honrado en este lugar y que han generado un espacio de confianza que no había en la provincia de Córdoba y en particular en Río Cuarto. Bueno, dicen que hay que pedir para que se dé, así que nosotros pidamos para que se dé lo mejor, ¿no? Sí, la Argentina de alguna manera ya ha demostrado por muchos motivos de que Dios es argentino, ¿no? Habíamos empezado con el fútbol, ahora tenemos un papa y lo único que falta a los argentinos es que dejemos de hacer la plancha suponiendo que Dios va a ser para nosotros el país que nos merecemos, sería mucho más sensato. Se nos están mandándolos a la vida, ahora es cuestión que nosotros nos tomemos. Claro, y que nosotros justamente hagamos el bien, hagamos de alguna manera de esta ofrenda y fundamentalmente cambiemos para mejorar, que creo que es lo que la vida nos trae, ¿no? Cambios y ciclos, que el próximo ciclo nos llene de esperanza, de compromiso por un país mejor para todos. Bueno, y Sergio, ya te tengo acá y no puedo preguntarte acerca de tu opinión con respecto a la muerte del fiscal Nisman. Bueno, mi opinión es, por un lado, lamentar que lo mataron, pueden decir lo que quieran, pero el sentido común del pueblo nunca falla. Ese lunes a la mañana todos nos levantamos consternados y dijimos, lo mataron. Y el único motivo por el que lo mataron es porque denunció a la Presidente y al Canciller. Y nuestra justicia, que ya no es independiente, en lugar de dar curso a la investigación, que no significaba determinar culpables, sino verificar su denuncia, fue indiferente y permitió de alguna manera esta doble muerte, ¿no? Lo mataron a él físicamente y mataron todo su trabajo, porque vos fijate que desde entonces nadie pregunta por la causa AMIA que está tan enterrada como el fiscal. Y eso tiene responsables políticos. O sea, la justicia va a dirimir quién lo mató. Pero todos sabemos que responsabilidad política no haberlo cuidado, no haberlo preservado. Y una gran negligencia social de todos nosotros como pueblo, que después del thriller policial y después de lo que lo denostaron, nosotros ya nos olvidamos que hace ocho meses, en la República Argentina, mataron a un fiscal. Bueno, nuevamente, Miguel, muchísimas gracias por este paso, por el programa. Y bueno, por lo último, un mensajito para todos los que te están viendo, que bueno, es mucha la gente de Río Cuarto y de la zona, que hoy va a tener la oportunidad de escucharte en la rural, pero otros que por motivos de tiempo no han estado presentes, pero bueno, les hubiese gustado. Bueno, agradecerte, por supuesto, este living, habernos invitado junto con Miguel. Y bueno, alentar a todos a no bajar los brazos, en que la vida siempre tiene los contrastes de las cosas buenas y las cosas malas, los logros y las frustraciones, pero en la medida que tengamos vida no podemos dejar de tener esperanza, y la esperanza para nosotros no es la espera, sino el trabajo de todos los días para que mañana sea mejor. Pero eso no va a suceder si no lo hacemos juntos hoy. Bueno, y que todo es posible, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias a los dos, muy amables.